Ni un día tranquilo en Camp Barça. Ojo, que ha hablado Xavi en rueda de prensa y hay información sobre esa palanca económica que estábamos por activar hace unos días, también del primer equipo, de la cantera y del femenino. Vamos. Acabó el partido contra el Milan y no podía faltar la rueda de prensa de Xavi, en la cual ha dicho, hemos sido de menos a más, hicimos un partido regular contra el Arsenal, el del Madrid fue bastante bueno y el de hoy ha sido el mejor de la gira. Defendimos bien y entendimos cómo atacar. Para mí la frase ha sido, ganamos de manera solvente. También añado como resumen, decepcionado con la salida de Dembélé, sí, la vida continúa y el Barça sigue. A futbolistas que no quieren seguir en el club, se tienen que dejar marchar. Chapo Xavi por estas últimas declaraciones, porque tiene toda la razón. O sea, el Barça continúa, ningún jugador tiene que estar por encima del club y del escudo y si no quiere quedarse, puerta. Como era de esperarse, la mayoría de preguntas fueron sobre Dembélé y también estuvo respondiendo a las siguientes declaraciones. Dembélé me dijo que tenía una propuesta de PSG y que quería marchar. Habló con Luis Enrique y el club. Es una propuesta que no podemos igualar ni competir. No me dijo exactamente el motivo, solo que era un tema personal. Sabía de la cláusula y estaba en contacto permanente con Matteo Lemayne. Había la posibilidad de que algún equipo la pague. Es una baja que nos debilita y nos debemos reforzar, hayan salidas o no, sobre todo para competir en Europa y vamos a ver cómo está el mercado. Bueno, yo acá entiendo su postura, que se ha decepcionado porque, a ver, es el único que ha dado la cara por Dembélé, que lo ha tratado como un hijo incluso, que lo ha defendido públicamente cuando tenía todo en contra y normal que por ese lado se sienta así. Lo veo como un dardo, un pequeño palo al Dembo y bueno, era lo que había que decir, me parece que ha dicho lo correcto, que ha puesto en este caso los intereses del club por encima. Y con respecto a que nos debemos reforzar, creo que es evidente, ya era algo que venía mencionando en ruedas de prensa anteriores, en declaraciones anteriores. Yo creo que si hubiera ido Dembélé o no, iba a mantener la misma postura. Entonces, habrá que ver cuáles son las salidas, porque el tema económico condiciona y según ello, cómo nos podemos reforzar en lo que queda de mercado. Si bien Gaby estaba presente con el equipo, no jugó en ninguno de estos partidos de pretemporada en la gira de Estados Unidos y Xavi fue preguntado justamente sobre ese tema, lo cual respondió. Pero Gaby va a ser fundamental para nosotros, muy importante, es pura pasión futbolista diferencial, solo ha tenido un problema en la espalda y hemos preferido reservarlo para el Joan Gamper. A mí me parece perfecto, para qué tomarnos riesgos, para qué arriesgarnos a que le suceda algo a Gaby, o sea, una lesión, alguna recaída, digamos, alguna molestia que pueda prolongar esto. Así que mejor tener precaución y tenerlo justamente para los partidos importantes. También ha hablado Pedri para la vanguardia en entrevista y he hecho un resumen en mi cuenta de Twitter, donde dice Me encantaría ser capitán, pero aún soy muy joven. Es mi objetivo y también jugar en el nuevo Camp Nou. Harían falta muchas cosas para sacarme del Barça. Iremos a por todas esta temporada. Y la frase ha sido, quiero quedarme muchos años más, es el club de mis sueños. Me ha gustado mucho la entrevista a Pedri, creo que tiene la cabeza bien amueblada, que tiene los pies sobre la tierra y habla con una madurez para ser tan joven. Aparte, mencionar que es bueno que el equipo tenga competencia en el medio campo, así todos se van haciendo mejores paulatinamente. Asimismo, que el juego colectivo hace la diferencia y también algo importante, que hace un llamado a la afición para que los acompañe a Montjuic. Porque sabemos que hay un pequeño problema, que no todos los socios van a ir, es un poco lejos, es una subida muy grande habiendo pasado por ahí. Y bueno, creo que es importante que convoque de esta manera a los culés para que puedan acompañarlos en esta temporada, que como bien dijo, se van a esforzar mucho y van a ir a por todas. Esta mañana tarde empezaba calentita porque TV3 nos informaba que el fondo alemán que debía ingresar los 65 millones al club por el 16% de Barça Studios habría dado marcha atrás. Esto era importante porque esta cifra estaba incluida dentro del plan de viabilidad del club, lo cual nos iba a permitir poder registrar los jugadores pendientes. Luego, tanto Víctor Navarro como Mundo Deportivo y Sport apuntaban que la operación no ha caído y que aún se sigue negociando. Solamente está todo pendiente de que la Junta Directiva pueda regresar a Barcelona y así cerrar el acuerdo. Esto tiene mucho sentido porque viéndolo por ese lado, entiendo por qué la noticia no se publicó el jueves pasado. Era lo que estábamos esperando, que inicialmente se iba a hacer oficial ese día. Pero claro, si no se ha hecho es porque seguro están negociando, hay flecos por cerrar. Yo confío que, en el peor de los casos de que esta operación se termine cayendo, que el club tenga alguna alternativa como para poder solventar, digamos, este golpe y sacar esta operación adelante. Ya que Xavi ha hablado tanto de refuerzos, informaba Fernando Polo de Mundo Deportivo que Xavi insiste por Joao Cancelo, por su calidad contrastada. A parte, puede jugar en ambos laterales, eso es muy importante en caso de que, ojalá o no, pero si es que tenemos alguna lesión, podría ayudarnos bastante. Y hay un detalle que me parece el más clave de todos, y es que estaría dispuesto a rebajarse el salario. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente, hace unos meses y en todo ese tiempo, las informaciones eran de que no lo quería hacer. De que quería cobrar lo mismo que en el Manchester City, lo mismo que en el Bayern de Múnich, entonces, que tenga ese gesto con el Barça nos va a ayudar bastante, porque eso podría facilitar poder tenerlo como seguido. Así que, si está dispuesto, bienvenido sea. Hay una mala noticia en el Barça Letic, y es que Álvaro Pérez, más conocido como Trigui, ha sufrido una lesión, y el club así lo ha emitido en un comunicado médico. Que tiene una lesión en el solio de la pierna izquierda, es baja, y como siempre, su evolución marcará la disponibilidad. Es una pena, porque recién había llegado como un fichaje para el filial de Rafa Márquez, y lo que no me ha gustado es que he visto comentarios de su anterior equipo donde se estaban alegrando por eso, que incluso decían, ves, ves, es que teníamos razón y tal. No sé, yo no entiendo por qué tanto odiarse al jugador, por qué esa toxicidad. Ahora que está en el Barça, hay que apoyarlo, que no sienta, digamos, el pesimismo, que puede transmitir finalmente. Al final, los jugadores también son personas, entonces, es una lesión, o sea, es muy jodido, pero ojalá que se recupere pronto y bien. La fase de grupos del Mundial Femenino ya está por llegar a su fin, y van a empezar los octavos de final, donde Suecia ya estaba clasificada. Aún así, le ha ganado 0-2 a Argentina, y Fridolina Rolfo no jugó. A mí me parece un acierto que haya tomado este partido como un descanso que no genere, sobre todo, un desgaste innecesario, ya que viendo algunas fotos de su rodilla, o sea, sí me preocupa, pero, por otra parte, me alegro de que haya clasificado la siguiente fase del Mundial. Como toda competencia, hay otra cara de la moneda, y es que la Italia de Giulia Dragoni ha perdido 3-2 contra Sudáfrica. Un partidazo, o sea, ha sido una completa locura, y me sabe muy mal, me sabe muy mal, porque se le vio muy triste al final del partido. A ver, es normal, ¿no? O sea, uno queda eliminado con su país, y la tristeza que te inunde en ese momento, o sea, es inevitable de sentirla. Pero creo que también hay una parte positiva, y es que ha sido titular todos los partidos, ha hecho una muy buena competición, ha sido protagonista, incluso, en el primer partido, y tiene todo un futuro por delante. Recordemos que solo tiene 16 años, y que esto va a ayudar bastante para su experiencia. Una de las sorpresas negativas era Brasil, porque se esperaba más, y empató a cero contra Jamaica. De esta manera, han quedado eliminadas en fase de grupos. Sorprende, porque si bien no es la misma selección de hace unos años, han quedado eliminadas siendo una de las favoritas. Jace, nuestra jugadora del Barça, Famaní, entró para jugar los últimos 10 minutos, y bueno, hay que entender también que es un tiempo corto, que poco se puede influir, digamos, pese a que se intente. Y me sabe mal, me sabe mal ver así a nuestras jugadoras tristes, o sea, lo entiendo. Pero bueno, o sea, quedar eliminado siempre, siempre va a doler. Así que, bueno, desearles mucho ánimo desde aquí. Así que nada, si es que has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte, incluso hasta dejar tu comentario, a ver qué opinas sobre estas informaciones, ya sean los temas del Mundial, de la cantera, del primer equipo, de las ruedas de prensa o declaraciones de jugadores. Que aquí siempre vamos a estar al pendiente de todo, todo lo que envuelve Enclave Barça. Y bueno, sabemos que el equipo ya está por llegar a Barcelona, y ya lo iremos informando en el siguiente vídeo. Adiós.